Hola, soy Laura Sánchez, bienvenidos a la nueva sección de I Love Makeup Get My Look y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que está inspirado en la alfombra roja pero de una forma que tú puedes usarla en el diario Comenzamos preparando la piel con esta crema hidratante de MAC la ponemos en todo el rostro hasta que se absorba muy bien aplicamos una crema hidratante con color de Bobbi Brown que va a actuar como una base muy ligera la aplicamos con una brocha sintética del centro del rostro hacia afuera no olvides también que es muy importante hidratar el contorno de tus ojos vamos a aplicar este corrector de Bobbi Brown en los párpados para neutralizar los tonos rojos vamos a hidratar los labios usando este Prep and Prime de MAC ahora con este lápiz dorado de Estée Lauder vamos a usarlo como base para sombras para que queden más brillosas y pigmentadas vamos a ponerlo desde la esquina interior hacia el centro del párpado ahora con este lápiz negro también de Estée Lauder vamos a dibujar una forma de UV en la esquina exterior del ojo con ayuda de una brocha vas a difuminar los portes para que no se vean tan fuertes vamos a poner esta sombra dorada de Estée Lauder sobre el lápiz dorado que ya habíamos puesto empujando el producto para que se adhiera muy bien ahora con esta sombra negra mate de la paleta Smashbox vamos a ponerlo en la esquina exterior del ojo en el mismo lugar donde aplicamos el lápiz negro con una brocha limpia vamos a difuminar la sombra negra y dorada hacia el contorno de nuestro ojo volvemos con el lápiz negro de Estée Lauder y vamos a delinear la línea de las pestañas de abajo y la línea de agua de las pestañas de arriba con el otro lado del lápiz donde hay una esponjita vamos a difuminar con este lápiz café de Bobbi Brown para cejas vamos a definirlas dibujando una línea arriba una línea abajo y extendiendo la colita de la ceja después con una brocha sintética vamos a difuminar los trazos que hicimos con el lápiz usamos nuevamente el corrector de Bobbi Brown y una brocha sintética y vamos a aplicarlo alrededor de la ceja para limpiar y definir mucho más vamos a aplicar con una brocha pequeña angular este delineador en gel de Estée Lauder y vamos a ponerlo sobre la línea de las pestañas y hacer mucho más fuerte esa esquina exterior del ojo con esta paleta de correctores de Bobbi Brown voy a tomar un tono más claro que el tono de mi piel voy a tapar mis ojeras e iluminar todos los puntos altos de mi cara con una brocha sintética puede ser con la que apliqué la BB Cream voy a difuminar dando toquecitos para que la difuminación sea más fácil y tenga muy buena cobertura con estos polvos sueltos de Clinique y una brocha pequeña para polvos voy a sellar solamente debajo de mis ojos para que no se formen líneas de corrector con este corrector en barra de Clinique oscuro voy a aplicarlo a los contornos de mi rostro o a los puntos bajos de mi cara después con una esponjita dando toquecitos voy a difuminar hasta que no se vean líneas oscuras vuelvo nuevamente a los polvos Clinique y ahora sí voy a sellar todo mi rostro aplicamos rubor en las manzanitas de los pómulos y difuminamos con esta pestañina de Bobbi Brown voy a aplicar dos capas a mis pestañas desde la raíz hasta las puntas si quieres puedes también aplicar a las pestañas inferiores vamos a poner también unas pestañas cositas de MAC para dar más drama al maquillaje delinea llena tus labios con un color muy natural como este lápiz de Bobbi Brown ahora aplicamos un labial hidratante como este de Clinique en un tono también muy natural similar al tono de tus labios finalizamos aplicando este brillo de Bobbi Brown al centro de nuestros labios para crear una ilusión de labios más grandes si te gustó este maquillaje y los productos que usé acá puedes encontrar cada uno de ellos espero que les haya gustado este video les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video bye